Platíquenos todas esta serie de leyendas urbanas, que es cierto, que es mentira de esta zona, de la ladrillera. Bueno, vamos a, como todas las leyendas urbanas y como todas las historias de nuestra ciudad, obviamente hay todas las versiones que se te ocurran y todas las que te gusten y según el final que te guste. Yo puedo decirte que, bueno, sí, conozco algunas, no todas, conozco algunas y puedo decirte que la Laguna del Negro se llama así, al menos por la versión que a mí me gusta, porque quien manejaba el cayuco que hacía el cruce desde lo que era la zona del mercado de Villahermosa, es decir, el Parque Juárez y alrededores, donde luego en tiempos de Don Porfirio se establece un mercado, el que finalmente terminó siendo José María Pino Suárez. Bueno, ese mercado y ese Parque Juárez tiene un callejón, que era un canal, que es el callejón de Puerto Escondido. Desde allí salía este boga, este remero tabasqueño con su... Ese negro. Ese negro, y cruzaba toda la laguna y él era el único que sabía exactamente cómo enfilar, porque toda la laguna era tan grande que tenía una enorme cantidad de popales a la orilla. Entonces, por eso el nombre de Puerto Escondido, porque el canal era un puerto escondido dentro del mundo de popales de la laguna. Y lo mismo sucedía cuando enfilaba justamente a las primeras lomas de tierra colorada, donde ahorita hay una plaza comercial, donde está el archivo histórico y algunas otras cosas. Todo lo demás era laguna. Todo el sistema lagunar de ese lado de la ciudad es uno solo. Somos nosotros los hombres los que hemos sido de necios, dividiendo, rellenando, tapando los cauces de escurrimiento natural, que eran los que permitían los equilibrios. Entonces, desde Casablanca, la Laguna del Negro era la misma que con las ilusiones y se seguía de largo hasta la Fuente del Chorro. De hecho, si nosotros caminamos nuestra ciudad, podemos ver los linderos de la Laguna del Negro de este lado de la ciudad, que es nada menos y nada más que Zarlato. Entonces, estamos hablando que realmente en los últimos 90 o 100 años nos tragamos la laguna. Grupo Presente Multimedios. Evolución. Comunicación. Compromiso.